2, 2, 1, from the 1 to the 3 I like the pussy and I like the tree Smoke so much weed, you wouldn't believe And I get more ass than a troll and see Hola chicos y chicas de SodaGG ¿Cómo están? Bienvenidos a Otro Otro blogcito de Fortnite aquí hablando De cosas, hay mucho Mucho de que hablar, no ha aparecido Desde octubre, hay mucho de que hablar Pero pues bueno, este video es sobre Los updates de Fortnite Y pues lo que ha pasado últimamente Cambios en Fortnite Las seasons que han pasado El tema de la llegada de lo del ego A Fortnite, lo del rocket Racing Esa Esos días en los que Pudimos jugar el mapa viejo También, todo eso De eso es de lo que se trata este blogcito En particular Y mientras tanto, de hecho mientras tanto pongámosle a play Me gusta muchísimo Como quedó lo del ego Me parece Me parece que funciona muy bien con las gráficas La verdad Creo que los muñequitos Se ven espectaculares Quedó súper súper bien implementado Yo no creo No creo que yo sea el primero Definitivamente no debo ser el primero Ni en darme cuenta de esto Ni en señalar esto en un video Pero yo creo que el juego que se va a convertir En ese megajuego que vimos en la En Ready Player One Es Fortnite O sea, creo que Fortnite Se va a convertir en ese juego En ese megajuego Donde Uno puede jugar como uno quiera Y básicamente Es como todos los juegos en uno Es el juego de juegos Digamos La verdad Yo creo que va a ser Fortnite Puede ser que muchos Puede ser que muchos Jugadores de mi edad Sientan un poquito de cringe Al pensar en eso Pero pues miren Miren Como estoy aquí Como dentro de las gráficas De Fortnite Pero con mi Doomguy Con mi espada O sea, como con el personaje Que a mí me gusta Jugando el estilo de juego Que me gusta Que es como el mismo juego Pero sin construcción ¿Sí me entienden? O sea, este juego Se adapta muy bien Este juego permite Que cualquiera lo pueda jugar Sin importar sus caprichos Creo yo O sea O bueno Pues obviamente estoy equivocado Ahí seguramente Hay mucha gente que Hay mucha gente que Y que odia este juego Y que nunca los van a convencer De no odiarlo Es imposible Seguramente ese es el caso Pero sí Creo que este va a ser El juego Este va a ser ese mega juego Que vimos en Ready Player One Porque pues ya está Están empezando a ponerle Más atención A toda la dimensión De lo de los carritos O sea, como vehículos Y movimiento Y esas cosas A la gente que le gusta eso Para poder agarrar A esa audiencia Hace rato Que le han puesto atención Y le han dado El cariño necesario Y el respeto necesario A los jugadores Como yo Que tenemos más de 30 años Y que digamos Nos gusta Master Chief Nos gusta Doomguy Nos gusta Robocop Esas skins Que son mis favoritas Yo creo que es Muy muy buena señal La forma como Fortnite Trata A sus jugadores De todas las edades O sea Es Siento que Digamos Hoy en día Es difícil de ver eso La verdad Y pues yo sé O sea Mencionar esto Cuando acaba de pasar Lo del update De movimiento Y la gente Quejándose de eso Y todo el asunto Obvio mencionar esto Pues parece como raro Porque estoy echándole flores Bueno pues digamos A eso voy en parte Porque es que yo La verdad Yo no me di cuenta De nada de eso Yo Llevaba hartísimo tiempo Sin jugar Y Y entré No me Sin ser En este momento No les podría decir Que día fue que entré Pero Si recuerdo Que cuando entré Y sentí raro El movimiento Este update Ya estaba O sea Ya teníamos Estas Estas villas italianas Hyper fancy No sé Eso Cuando fue La verdad En este momento No me logro acordar Cuando fue Porque He pasado unos meses Muy 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 ocupados Pero el punto es que Si entré un día Tenía A Chun-Li Seleccionada Entré Sin mirar El locker Ahora Eso si me molesta Los que Los que me conozcan Los que me conocen bien Sabrán que La verdad El movimiento Me vale huevo Pero Los cambios Con el locker Me sacaron La piedra O sea Los cambios Con el locker Si para mi Son una ofensa Porque pues Yo soy un jugador Que está atraído Más que todo Al aspecto cosmético ¿Esto es un NPC? Parece que si Si es un Ah no Es un player Bueno Sorry En esta suquí un montón Yo soy un jugador Que está atraído Más que todo Al aspecto cosmético Del juego Entonces Digamos Si Yo entré Tenía a Chun-Li Seleccionada Estaba más Preocupado Como por joder Con las gráficas Porque si Que las gráficas Estaban como raras Hubo algún cambio En gráficas Luego ya logré Reconfigurar todo Y dejarlo bien bonito Como a mi me gusta Pero entonces Apenas me moví O sea Eso es muy interesante Es muy interesante Porque llevaba muchísimo Tiempo sin jugar Pero apenas Como que Avancé con Chun-Li Y corrí un poquito Y sprint y eso Pensé como Uy pero está como raro O sea ¿Por qué está tan raro? Se está moviendo raro Sentí que estaba diferente Ahora Yo no juego lo suficiente Ni estoy Esperen un segundo Eliminate Society Enemies With shotguns Or sniper Ah bueno Fácil Está fácil Me gusta eso Que al principio del match Uno escoge un cuestecito Para el match Eso me parece que está Muy bacano Yo no juego lo suficiente Como para darme cuenta De una De exactamente Que es lo que cambió Como que ¿Cuál es la diferencia? Yo solamente Sentí raro el movimiento Eso fue lo único Que me pasó a mi Y como les digo Me concentré La verdad Mucho más O sea Literal Sentí raro el movimiento Y pensé como Ah hicieron algún update Y cambiaron el movimiento Vale huevo Inmediatamente Lo que pensé Fue vale huevo Porque yo sé Que uno se acostumbra Ah Digamos Eso también Yo 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 siento Que también Eso viene un poco Con la edad Y Yo creo que Yo creo que voy a estar Hablando muchísimo Sobre eso Sobre como Ciertas Ciertas cosas Que vienen con la edad En la forma como Uno disfruta los juegos Y tal Ah Creo que viene Un poco con la edad Y con Haber tenido Muchos Diferentes Juegos favoritos En diferentes momentos De mi vida Y haber visto Esto suceder Muchas veces Yo he visto suceder Muchas veces Que le cambian El movimiento Al juego Y la gente Se enfurece Uy no jodas Que me iba a matar Este es más huevo Por 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 oxidado Que este No me podía Deber matar Que horror Ah en fin Yo he visto pasar Esto muchas veces Eh Cuando Jugaba Artísimo LoL Y prácticamente LoL era todo Lo que jugaba Ah Muchas updates Muchas Muchas actualizaciones Generaban ese Ese escándalo Como Ah se caga en el juego Como es que Como es que Riot puede cagarse En su juego Así Compañía de mierda El final de Riot Riot se murió Bueno En esa época La gente No subía contenido Así Eso es algo Que me emputa De la época actual Odio 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 que la gente Titule los videos Como Como Ay no El final de Riot El último El último error Que cometió Riot 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 en la quiebra Riot desesperado Eh Si Ahorita Todos los títulos Son así Para que la gente Le haga click Obviamente Obviamente Es clickbait Pero entonces Hace que Como les dijera Hace que se vea Hace que Youtube Como plataforma Se vea Tan de mal gusto Tan 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 cochinas Es que se ve Se ve mal Se ve supremamente mal Que Ahí esperen Esto tiene Ah no Este si Este si tiene Mira Que vamos con el de mira Listo Entrar a Youtube Y ver que los Los títulos Y los tonos De los videos Todos Son como El final De X compañía Esta compañía Ya se acabó Se murió La quiebra Y obviamente Todo eso es mentira Siempre es mentira Siempre Siempre Es exageración Y siempre Es mentira Y siempre Quieren Convertir Los Los errores O los malos pasos Que dan las compañías Lo quieren convertir En algo que es mucho más De lo que en realidad es Porque quieren generar Eh Quieren generar Comentario Y controversia Y todo el asunto Eh Pero entonces Es desesperante Y yo he visto esto pasar Muchas veces Eso es a lo que iba Yo he visto suceder Esto con 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 Wow Lo he visto suceder Con LOL Con Eh Con Lo que ustedes quieran El juego que ustedes quieran Yo he visto Videos que dicen Ah se acabó Se lo cagaron Es una mierda Ya nunca más No sé qué Overwatch Me acuerdo que también Tuvo muchos momentos así Entonces ya como que Me vale huevo O sea cuando Cuando un juego Coge y cambia Algo fundamental Como el movimiento El movimiento es fundamental El movimiento es de las cosas Con las que La verdad O sea Los desarrolladores Deberían pensarlo muy bien Antes de hacer cualquier cambio En el movimiento del juego Ah Porque yo creo Que es lo que más Yo creo que Es de las cosas Que más Se 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 notan O sea Es de lo que Uno Uno entra y juega Instantáneamente uno se da cuenta Que hay algo distinto Porque es como Instintivo Uno en los juegos Tiende A A Moverse de forma Instintiva Sin pensar Es decir Saltar mucho Agacharse mucho Girar mucho Cuando uno entra A una habitación Darle la espalda A la pared Instintivamente Estas cosas O sea El movimiento se vuelve Algo que Que donde haya El más mínimo cambio La persona entra en shock Porque pues es Es muy impactante Es muy impactante Sentir la diferencia Ahora Dicho esto Como yo no juego Tan intensamente Y me conozco a mi mismo Entonces Apenas entré Y sentí la diferencia En el movimiento Pensé Bueno Listo Algo cambiaron Algo cambiaron Está raro Me acostumbraré Inmediatamente En mi cerebro Ese fue el orden De las ideas O sea Algo cambiaron Ya me acostumbraré Ahora Dicho esto El cambio En el locker Del juego Si me parece Una abominación O sea No puedo creer Que hayan cambiado El locker Como lo cambiaron No Después de que dije Que la gente Llora mucho Por los cambios Y que ya Esta edad No me afecta Los cambios Inmediatamente después Pero no puedo creer Por qué cambiaron El locker Como No O sea No es tan grave Sostengo Que no es tan grave Listo Pero Pero si es Es estúpido Se me hace Se me hace Muy Muy raro Que hayan hecho Ese cambio Y Y me cuesta Creer Que el cambio O sea Me cuesta ver El escenario En el que Implementaron El cambio Y no hubo Como mucha gente En la misma compañía Como preocupada Como muchos desarrolladores Pensando como Pero como Como vamos a cambiar Eso así Porque estamos Haciendo así Yo creo que es algo Que solo se puede dar Por el tamaño De la empresa O sea Por cuanta gente Está trabajando Cuanta gente Mete mano O da su opinión Para tomar las decisiones Del juego Yo creo que eso también Es un factor Super importante Para los que no sepan De que estoy hablando Con el locker De hecho Primero debería Perdón por estar tan disperso Yo sé que siempre soy así Pero igual Últimamente estoy pensando Harto en eso En el hecho De que cambio De una idea A otra Así super baila Tengo que corregir eso Entonces primero ¿Cuál es el cambio Del locker? El cambio es que Antes uno podía Crear unos Unos presets ¿Sí? Como unos Como unos Loadouts De personaje Y en ese Loadout Estaban Todas las variables Del personaje Guardadas en ese Loadout Entonces por ejemplo Yo tenía un loadout Llamado Chun-Li En ese loadout De Chun-Li Estaba El personaje seleccionado Obviamente Chun-Li Con la pinta Que a mí me gusta Porque Chun-Li Tiene varias pintas Entonces Chun-Li exactamente Con la pinta Que me gusta Con sus Con sus ítems Que van con ella Super bien Entonces En la espalda Un ítem Que se le vea bien Para romper cosas Una herramienta Que se le vea bien A mi criterio Obviamente O sea Un objeto Que yo diga Ok Este se le ve bien A Chun-Li El glider O sea Los personajes Tienen diferentes variables Antes en el loadout Estaba incluido También Los emotes O sea Que emotes Puede utilizar Chun-Li Cuando yo cargue Ese loadout Y también Estaba incluido Los wraps Los wraps De las armas Entonces Las armas Tienen unas skins Propias Uno puede colorear Las armas De diferentes temas Y hay unas skins De armas Que son Muy 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 bacanas Muy bonitas Y que van super bien Con los personajes Entonces por ejemplo El Doomguy Yo acá tengo Mis skins Del Doomguy Las armas Son verdes Como él No se si alcanzan A ver Ahí se ve Ahí se ve O sea Las armas Tienen el wrap Que es de él Pero que paso Con el cambio Ah bueno Entonces Entonces antes Yo seleccionaba A Chun-Li Y se cargaba Todo Customizado Para Chun-Li Entonces emotes Items Wraps Absolutamente Todo O sea El loadout Chun-Li Se cargaba Al seleccionar Chun-Li Y uno podía Seleccionar Random Para que en cada match Se cargara Un loadout Diferente Entonces uno podía Algo que yo hacía Que me gustaba mucho Era tener Tener una lista Grandísima De loadouts Diferentes Con todos mis personajes Favoritos Y cada personaje Configurado Con todo Para que se viera Lo más cool posible Lo más cool O lo más sexy O lo más cute Etcétera Entonces yo tenía Mis loadouts De mis personajes Favoritos Cada loadout Con una selección Con emotes Específicos Para ese personaje Con un wrap Seleccionado Para ese personaje Todo seleccionado Para ese personaje ¿Cierto? Ahora lo que hicieron Fue romper ese sistema Y dividirlo Entonces ahora Uno puede tener Loadouts De personaje Uno puede tener Los personajes guardados Pero el wrap De las armas Del personaje No se guarda Con el personaje Entonces Aún si hubiera Random Que ahora Ahora el random Está solo Específicamente En cada En cada cosa Entonces ahora Uno ya no Uno ya no le puede Poner como bueno Seleccioneme para cada match Un loadout Diferente al random Eso ya Eso ya no se puede hacer Hasta donde sé Hasta donde sé Todavía no lo han arreglado Déjenme decirles Que eso es un problema O sea Eso que hicieron No es un error El triple hijo de puto Es un error gigante 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 Porque El demográfico En el que yo estoy O sea El tipo de jugador Que soy yo Y Tal vez mucha gente Vaya a decir Como ah Pura mierda O Que lo que voy a decir Es muy creído Pero el tipo de jugador Que soy yo Es el jugador Más importante De Fortnite Porque nosotros Somos los que Más gastamos O sea Los jugadores Más grandes Que son De 33 años Para arriba Los jugadores Grandes Somos los que Tenemos plata Para botar Plata en Fortnite ¿Listo? Los peladitos Que juegan Fortnite Todo el día Si Genial Que mantienen El juego Con números Y que todo el día Fortnite Está con players Gracias a los muchachitos Que juegan Fortnite Todo el día Pero a esos peladitos Les toca rogar Por los Vbox Para comprar las cosas A uno no Yo tengo mi plata Y yo me compro Mis maricadas Si salen las tortugas Ninja Obviamente lo primero Que voy a querer Es comprarme Todo el set De las tortugas Ninja Y tener Abril O'Neill Y tener Obvio ¿Cierto? Entonces Uno O sea Nosotros Los adultos Los jugadores adultos Que Y específicamente Los jugadores adultos Y jugadores como yo Que yo valoro Las skins O sea La customización Del juego Y la goma De estar jugando Con el Doomguy O estar jugando Con Robocop O con Chun-Li Yo valoro eso Por encima Del mismo gameplay De hecho A mi me importa más Es una locura Pero realmente A mi me importa más Eso que el gameplay Por eso Cuando entré Y vi los cambios El cambio del movimiento Me valió Tres vergas Pero el cambio del locker Me sacó la piedra Me sacó la piedra Al punto que O sea Vi que habían cambiado Las cosas Y cerré el juego Porque pensé Que mierda de cambio Pero de nuevo Con la edad Vienen ciertos cambios De actitud Yo sé Yo sé Que eso No se puede Quedar así Yo sé Que O sea Yo sé Que implementaron El cambio Por cualquier motivo Que nadie Nadie Lo suficientemente Importante Ni con suficiente Autoridad Se quejó Cualquiera 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 Sea el motivo Por el que pasó Eso Que nadie Con autoridad Se quejó De ese cambio Y por lo tanto Nadie frenó Ese cambio En el locker Eso en este momento Ya no importa Sea cual sea Sea cual sea El motivo Ya pasó Ya sucedió Ya pusieron el cambio De aquí a que lo vuelvan A arreglar Yo sé que Yo sé que nos demoramos Yo sé que eso no es De la noche a la mañana Espero que no se demoren Demasiado Pero sé que lo tienen Que cambiar Porque esa goma De poner los diferentes Loadouts Eso mantiene Eso es algo que Los jugadores como yo Valoramos muchísimo Eso es Es demasiado divertido Yo sé que Yo sé que apenas Cambiaron eso La gente inundó A Epic Con 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 mensajes Y con correos Quejándose Y diciendo que Que está dañado el locker Que está No sé qué Que el show Offal ya no existe En fin Yo sé que ya los mensajes Se enviaron Yo sé que en este momento Ya quienes tienen que saber Que la gente está Emputada con eso Ya saben Estoy seguro que ya La gente sabe Entonces ya solo esperar A que lo cambien Sé que lo van a cambiar Yo sé que lo van a cambiar Porque eso es Oh puta Eso es Eso es Eso es Una fuente de dinero Es una fuente Es Para Para uno como jugador Es muy divertido Es supremamente divertido Cambiar En En Cada match Recibir como sorpresa Un nuevo loadout Con todo perfecto Para el personaje O sea El 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 personaje De los favoritos De uno Con la pinta que es Con los ítems que es Con los wraps que son Con los emotes que son Eso Era un factor Super Super genial Del juego Era O sea Eso mantenía gente Loggeada en el juego Organizando y reorganizando La colección Y buscando Buscando el glider Perfecto Para Para X Personaje Que En su set No tiene glider Por ejemplo Entonces Hay personajes Hay personajes Que si El 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 personaje Salió Les doy un buen ejemplo Leon 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 Kennedy De Resident Evil Salió Pero Leon No tiene No tiene su propio wrap No tiene su propio glider Entonces toca Conseguirle Un glider Que se le vea bien a él Y toca conseguirle un wrap Que se le vea bien a él Yo Tengo un buen glider Para él Y tengo un buen wrap Para él Eso es parte del juego Blizzard De hecho Blizzard Blizzard es muy clarito Blizzard tiene eso Completamente claro Completamente claro Tanto es así Que En esta expansión Introdujeron una mecánica Del juego Que es prácticamente Solo goma Esa mecánica Se llama El Trading Post En el Trading Post Uno va Y periódicamente Van llegando Cosas al Trading Post Cosméticas Exclusivamente Cosas cosméticas Que La única forma De conseguirlas Es en el Trading Post Creo Creo que siempre Llegan cosas Que solo se pueden Conseguir ahí En el Trading Post Y solo se pueden Comprar con unas Unas moneditas Que uno gana Como haciendo Achievements Haciendo cosas Específicas Que tienen que ver Con jugar el juego Casi siempre Tienen que ver Con levelear Con hacer dungeons Con raid O sea Básicamente O sea Jugando el juego Y leveleando personajes Y criando nuevos personajes Uno gana esas moneditas Para gastar en goma O sea Tampoco es solo dólares Cosa que me pareció Que es muy clarita Por parte de ellos Obviamente Ellos sabían Que si ponían El Trading Post Y si dejaban Que la gente Comprara las cosas Solo por plata Sabían que la gente Se iba a emputar Sabían que eso Iba a ser Una catástrofe Entonces lo pusieron Bueno no O sea Jueguen Jueguen Consigan sus monedas Y saquen Sus monturas Cosméticas Y sus Y sus Transmugs Y sus pets Chéveres Que solo se pueden Conseguir acá Y tal O sea Perfecto Esa es una movida Espectacular ¿Por qué? Porque ellos saben Que los jugadores Que están obsesionados Con lo cosmético Son los mejores jugadores Son los jugadores Que normalmente Menos joden O sea De verdad Nosotros somos Para Mi demographic Mi grupo de jugadores Es el mejor grupo Para cualquier juego Porque nosotros somos Los que menos jodemos Porque no tenemos Energía para joder Nosotros tenemos problemas En nuestras vidas De verdad O sea Tenemos problemas serios Y estamos ocupados Con vainas serias No nos vamos a poner A joder en twitter Ni en ningún lado A decir Que juego de mierda Que le hagan boycott Que nos quede No Estamos ocupados Amamos los juegos Que amamos Y los amamos Incondicionalmente Además Y gastamos plata En los juegos Que amamos Incondicionalmente O sea Estas cosas Que estoy diciendo Nadie me puede Refutar esto De verdad Nosotros somos El tipo de jugador Más valioso Para una compañía De estas Somos los que más gastamos Somos los que menos jodemos Esa combinación De el que más gaste Y el que menos jode O sea Por dios Esa combinación Es Esa combinación Es invaluable Es completamente Invaluable Entonces por eso Sé que tienen que arreglar El locker Yo sé que lo van a arreglar Yo sé que lo van a arreglar Esto No me entristece Tanto Como lo que pasó Con Chun-Li Hace mucho tiempo Tal vez Muchos de ustedes Recuerden El incidente De Chun-Li Cuando Chun-Li Tenía Los brazos brillantes Eso fue Traumático Eso fue terrible Para mí Porque ya no podía Seleccionar a Chun-Li Entre mis cosas Y además Otras Otras skins Estaban afectadas Por lo mismo Había Había un glitch Algo actualizaron En las gráficas Que hizo que Había un material Específico Que ellos Estaban usando En los brazos Y piernas De algunos personajes Femeninos Y que quedó Brillante Quedó como todo Metalizado Como si el personaje Estuviera untado De vaselina Y se veía muy raro Se veía muy raro Porque no se veía Como Como es Como es Como es Como es piel Como es un material Usado en los brazos Y en las piernas Y en las manos El personaje No se veía Como si de verdad Fuera humano Se veía como si Fuera como un muñeco Inflable Como un muñeco Plástico Brillante Aceitado Aceitado Completamente brillante Untado de vaselina Horrible Se veía horrible Horrible Me puso muy muy triste Porque Chun-Li Es mi personaje Bueno En este momento Doomguy ya Doomguy ya Desplazó a Chun-Li Un poquito Porque es que Doomguy Mirenlo 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 Lo bonito que es Además Doomguy tiene Además hay un emote Que es este Es mi nuevo emote Favorito Es buenísimo Ese es el emote Del Tecno Viking Que es un meme Viejísimo Si ven Osea es que Ahí está Apenas salió Ese emote En la tienda Obviamente Yo lo tenía que comprar Porque es el emote Del Tecno Viking Es el emote Del Tecno Viking Obvio 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 Yo tenía que comprar Ese emote Porque además Vale de mocos Osea es súper barato Ese emote En fin Doomguy últimamente Ha Ha rezagado A Chun-Li Porque es que Doomguy es muy bacano Pero si Cuando hubo el cambio Con 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 los brazos De Chun-Li Osea literal Soy como Chris-Chan Que Chris-Chan Hizo un escándalo Por los brazos De Sonic Y yo hice un escándalo Por los brazos De Chun-Li Es patético Pero eso Si me puso triste Eso si me puso triste Porque no podía Cargar a Chun-Li Y se demoraron A ver yo les digo Se demoraron Creo que unas dos semanas En hacer el cambio Osea en 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 revisar Cuál era el material Que estaba fallando Y volverlo a cambiar Y dejarlo como antes Pónganle dos semanas Máximo tres No creo que se hayan Demorado tres semanas Con esto Yo todavía no he mandado Ticket Pero creo que Tengo que cumplir Creo que es mi deber Es mi deber Como gordo friki Y elaborar un correo Con la información Muy bien redactada Y muy razonable Sin decir groserías Ni ser mala onda Solamente expresando Muy claramente Lo importante Que es el locker Y la forma Como estaba organizado Antes Para el tipo de jugador Que soy yo Y expresar Que creo que No estoy solo Y creo que somos Miles y miles De jugadores Los que somos así Y que nos gusta Fortnite Precisamente Por el aspecto Cosmético Digamos En Fortnite El gameplay Es perfecto Apenas O sea Yo no soy un jugador Que joda mucho Por el gameplay No jodo mucho Por Por el rango De las armas Por Por cuanto Por cuanto Rico hay en las armas Cuando uno dispara Que si la bala Se demora en llegar Al enemigo Después de que uno Dispara o no Que cuanto se demora En llegar Versus Cuanto se demora En Call of Duty Versus Cuanto se demora En Counter Strike Que la escopeta No debería tener Tanto spread Que debería tener Menos spread Yo no soy Este tipo de jugador Yo no jodo Por esas maricadas Las pistolas Disparan Las pistolas Matan El bicho Salta Ya Listo Suficiente Para mi con eso Suficiente Suficiente Más que suficiente Y el aspecto Cosmético O sea Lo bonito Que es el mapa Lo bonito Que son los carritos Lo bonito Que son las skins Eso es lo que me mata Del juego Creo que no estoy solo O sea La madre Estoy seguro Que no estoy solo Estoy seguro Que no estoy solo Estoy seguro Que somos muchos jugadores Así Entonces también Estoy seguro Que pronto Se va a arreglar Esto Pronto Vamos a tener Nuestro locker Otra vez Como antes No tiene No tiene No tiene Escudo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está mal Está mal Está mal Por eso no baja ¿Dónde está? Ahí La cosa Toma la Hijo de puta Sí Entonces ahí está El problema Ahí está El problema Cambiaron Cambiaron El aspecto Cosmético Si ven Este juego O sea Este juego Es tan sencillo Es tan 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 sencillo Que yo puedo Después de no jugar En muchísimo tiempo Yo puedo Entrar Voy a grabar un videíto Quiero hablarles a ustedes Un ratico Quiero quejarme Quiero hablar pendejadas Entro Y el match En el que estoy más concentrado Hablándoles a ustedes Que jugando Lo gané O sea Eso es lo que permite Este es un juego casual Hermoso Yo amo este juego Yo amo este juego De verdad Lo amo Y estoy seguro Que este juego Va a ser El juego de juegos En el futuro Que le están Le están metiendo Todas las Le están metiendo Todas las features Y todos los modos De juego Para tener felices A todas las audiencias Y cada nueva Modalidad de juego Se ve espectacular O sea Visualmente se ve perfecto Es super goma Es genial Solo necesito Que arreglen Ese gran triple Hijo de puta Cagadonón Que hicieron con el Locary Ya les voy a mostrar Como es específicamente El cagadonón Puta vida Ah bueno Miren Me gané Una sombrilla Eso de que es For the underground's finest Eso es de Eso de que IPS Bueno No importa Gané estrellitas También Claim Bueno Entonces miren Vamos al locker Un momento Y aquí es donde Está el problema Entonces acá Yo puedo seleccionar Los diferentes aspectos De mi personaje El arma La animación Con la que cae El glider Lo que tiene En la espalda Y obviamente Cual es la skin Pero Aquí es donde viene El problema Dentro de estas variables O sea Acá debería haber Más cuadritos Un cuadrito Que sea los emotes Y otro cuadrito Que sean los wraps Porque todo esto Está guardado Dentro de la configuración De carácter Pero aparte Está emotes Y aparte Está wraps Entonces Si yo quiero Por ejemplo Cargar a Robocop Que está acá Que es otro de mis favoritos Listo lo cargo Pero entonces Ya cargué a Robocop Pero cuando yo Selecciono a Robocop No se me cambia Automáticamente el wrap El wrap sigue siendo El de Doomguy Eso es Eso es todo El hijoputa problema Eso es todo Todo el hijoputa problema No es que no es más No es más Lo único que yo quiero Es que cuando yo seleccione Robocop Se me cambie El wrap Se me cambie Al que me gusta seleccionar Para Robocop Que es este Si ven Ya Yo quiero Que arreglen eso Yo quiero que Yo quiero que ellos Habiliten que esté Enlazado el wrap Con el personaje Que yo pueda Seleccionar Selecciono Chun-Li Y automáticamente Se me cambian los wraps A los wraps de Chun-Li No que los wraps Vivan en una configuración Aparte Ese es El cagadón Que hicieron Ese es el problema Es un problema Coolísimo Porque yo tengo aquí guardado Pues tengo Tengo mis loadouts guardados Acá tengo mis personajes No es sino seleccionarlos Chan Seleccionó a Leon Kennedy Ahí está Leon Con su maletita kawaii Tiene una maletita kawaii Miren Con espaditas Aquí está Leon Con su bastón eléctrico Le puse este glider Es una moto negra Que creo que se le ve chévere Tiene esta animación No sé qué Pero qué pasa Raps Tiene los de Robocop ¿Por qué? Porque no se cambia automáticamente Cuando selecciono a Leon Estos eran los raps de Leon Negro mate Este era el rap de Leon Es perfecto para Leon Porque Leon es un personaje De los que son como Estilo shooter Entre comillas serio ¿Si bien? Eso es todo Eso es todo No sé Ahora Como yo no soy desarrollador Yo no soy programador Yo no sé Qué tan jodido es Volverlo a arreglar Puede ser que sea muy jodido Porque A lo largo de mi vida He tenido varios amigos Que son desarrolladores Y a veces Lo que uno cree Que es muy sencillo En realidad Es jodidísimo Porque para poder implementarlo Ellos cambian algo Como de raíz Como algo base Que es fundamental Para cómo funciona Todo lo demás Entonces Yo no sé Qué tan drástico Fue este cambio ¿Visto? No sé qué tan difícil Va a ser arreglarlo Pero sé que O sea Estoy seguro Que lo van a arreglar Estoy seguro Que lo van a arreglar Porque es que de verdad Yo no puedo ser el único No puedo ser el único Gordo que está Gritando Con moronas de comida Saliéndosele de la boca Frente a la pantalla Diciendo Cómo es que me dañaron esto Cómo es que me dañaron Mis emotes Miren Tiene guardados Los emotes De Doomguy Ese emote Es del Doomguy Obviamente Porque es con el muñequito De Doomguy Entonces Con los emotes Pasa lo mismo Los emotes Deberían Yo tenía Un set de emotes Guardado Para cada personaje Con emotes Que me parecía Que iban bien Con ese personaje En particular Ahora me toca Solamente tener Estos tres Este es solo Para Chun-Li Y para John Wick Ahora Gohan me regaló A John Wick A propósito Muchas gracias Gojitan Por ese regalo Muy bonito Y yo le puse A John Wick Los mismos emotes De Chun-Li Porque le quedan bien Son puras cosas Como de artes marciales Y así Los de Rogue Los de Rogue Son prácticamente Puros bailes Entonces le quedan Re bien A casi todos Los personajes Si ven Este es Uno de los de Rogue Este es otro Son puras Cosas como retro Y puras cosas Goma Si ven Entonces Ahora uso Este Ahora cuando Voy a cambiar De personaje Para jugar Ahora Por cada sentada De juego Escojo un personaje Y ya Y juego con ese personaje Toda la sesión Ya no puedo En cada match Tener un personaje Diferente Pues a menos Que me salga El menú principal Y cambie todo Porque es que Miren lo que implica O sea Termine de jugar Listo Ya no quiero jugar Digamos que Acabo de terminar De jugar Con Leon y gané Me devuelvo acá Ahora quiero jugar Con Boba Fett Como quiero jugar Con Boba Fett Los emotes Se quedan ahí Si Bueno Tendría que hacer Una selección De emotes De Star Wars Que de hecho Antes la tenía Antes Boba Fett Tenía solo emotes Que tenían que ver Con Star Wars Pero entonces Bueno Voy a escoger Los de Rogue Y en Rap Me toca buscar El rap de Boba Fett Que es este Lo cambié Listo Me toca Cambiar el personaje Cambiar los raps Cambiar los emotes Si aplica Y luego volver aquí A play Y darle play Si Es una bobada Si Son No se 15 segundos Tal vez menos Tal vez son 10 segundos Haciendo eso Pero saben que Antes era 0 segundos Antes no tenía que hacer nada Porque solamente tenía que darle Siguiente match Y ya No tenía que hacer nada De esto Porque en el siguiente match Iba a escoger Automáticamente Otro de mis personajes favoritos Con sus emotes correspondientes Con sus raps correspondientes Eso es Eso es la joda Eso es la joda Si ven Bueno Ya me estoy 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 Andando Estoy hablando en círculos Estoy repitiendo más de lo mismo Ah Esos son los cambios Que yo he visto últimamente En Fortnite No hablé sobre No hablé sobre el mapa Pronto después puedo hablar más O sea Realmente no Tampoco tengo mucho que decir Sobre el mapa Me parece El nuevo me parece hermoso Me parece que está muy 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 bonito Me gusta cuando Cuando tiene un solo tema Establecido todo el mapa Y esto Al menos de la forma Como yo lo percibo Parece como Como una Como una zona En En Italia Con mafiosos Con mansiones Con montañas preciosas O sea Se ve como un mapa Súper elegante Súper lujoso Como los escenarios Que uno vería En un juego De De misión imposible O de James Bond Donde el tema Son como criminales Y espías Y cosas así El mapa me encanta Sinceramente El tema del mapa Me encanta Que tenga un trenecito Chuchu Que va alrededor De todo el mapa Y uno se puede subir Al tren Y recorrer el mapa Subido en el tren Por Dios O sea Espectacular 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 Hay que volver a esas cosas básicas Espero que pronto Hagan lo mismo Pero con un barquito O sea Que haya como un barquito Que recorre el mapa Así estilo Como en un parque temático O sea Es que ese tipo de cosas Son geniales Son las cosas Las cosas divertidas Elementales Que cualquiera puede disfrutar Genial Me fascina Me fascina eso Este mapa me parece Precioso Estoy muy feliz con él Jugué El mapa De Ay jopucha Ush Ush Esto de que está hecho Esto que contiene Esto que contiene Uhhh Que caos Pero que caos Me estaban Me estaban queriendo picar Estaban queriendo partir El tomate Les cuento Un NPC Un NPC Un NPC De la legión La legión Del Uy Uy Más NPCs De la legión Del mal Y se me acabó La munición Otro NPC se murió Uy Lo bueno es que son malos Para dispararla Son pésimos Me gusta Me gusta Me gusta que sean así malos Porque tengo buenos chances De matarlos Uy 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 Pero que haces Son muchos Ya no tengo más balas De este Jugué el mapa Que era el mapa clásico De Fortnite Cuando lo pusieron En habilita Y pues La cuestión Es que yo no tengo Ninguna conexión Con eso Ajá Me llevó yo la kill Hola Ay Me mató A mi Sorry Yo no tengo Ninguna conexión Emocional Con el Con el mapa viejo A mi no me produce Nada de goma Porque yo no jugué En esa época Entonces entré Y simplemente Se veía como Un mapa horrible Yo sé O sea Digamos Intelectualmente Hablando Yo entiendo Que es Es súper bacano Ver ese mapa Tal cual Como estaba Como estaba Y si me causó Me causó curiosidad Verlo Y pensé Ay que bacano Así era antes Wow Si Si tuve esas ideas A ver We want your feedback Overall Would you say That Fortnite Battle Royale Is way too easy Just right Or way too difficult Es Just right Es perfecto Ah Entonces pues si O sea Lo vi Lo recorrí Intenté nadar En el agua Y no se podía Uno Solamente podía Caminar en el agua Había aviones No sé por qué Ya no había aviones Pero me gustó Que hubiera aviones Me encantó Ah Entonces pues Este O sea Fue lindo verlo Yo no lo conocía Por ese aspecto Me pareció bacano verlo Porque yo Yo no tenía ni idea De cómo era Ah Entonces disfruté eso 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 fue bacano Para mí Personalmente Pero me alegra Que no duró mucho El temita Porque Porque Uy Se le nota La edad A ese mapa Se le nota Que pecadito Que pecadito De verdad O sea Viejo 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 Feo Ahorita son hermosos Los mapas Ha mejorado muchísimo El juego De verdad O sea Se le ve la mejoría Entonces pues nada Eso era todo por hoy Regresar Saludarlos Mandarles muchos picos Muchos abrazos Decirles que los extraño mucho Que estaba perdido Por múltiples Múltiples razones No quería que el primer video Regresando Fuera Explicando Por qué lleva tanto tiempo Sin Sin subir videos Porque creo que eso es como un cliché Todo el mundo hace eso Ah Y creo que es Creo que es hasta como Malagüero Es como Es como Re malagüero Que el primer video Volviendo sea Hablar de por qué No había subido videos Hay algo en mi Que me dice Que eso sube Las posibilidades De que otra vez Me toca sentarme Pero en fin Eso era Ya volví Los quiero muchísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el anterior El teaser Me divertí mucho haciéndolo Los quiero mucho Y nos vemos la próxima Chao Chao Subtitulado 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 Subtitulado